Vamos a esperar otra media horita. A un camión de vacas locas que iba por Huelva. Montaba todas las vacas y el camionero. Y todas las vacas moviéndose. Y ve un letrero. Eso. Pero mírame a mí, ¿no? Ve un letrero del toro, de los borne. Le ve los huevos al toro, las vacas y se ponen las vacas. Y no estamos locas, sabemos lo que queremos. Cuya, no está más caliente. Le vieron los huevos al toro. Es tú, la has cogido. Es lo más que nos ha metido por medio. No, no. Es tú. Ay, yo tenía un golpe bueno. Ay, te he cogido. Una, uno. Ay, te he cogido. Ya te cogeré. Agüí.